Gonzalo Arceú Benavente, Director de Seguridad Ciudadana del municipio de La Serena. Bueno, nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana fue creada hace muy poco, recién en el año 2020, y nosotros trabajamos en la capacitación y en la prevención comunitaria, es decir, organizar a los vecinos y entregarles alguna herramienta de prevención comunitaria que les permita a ellos estar más seguros, disminuir esa sensación de inseguridad y estar más atentos frente a situaciones que les comprometen su seguridad en sus respectivos barrios, sectores y mediaciones del sector donde ellos transitan. Para eso contamos en nuestra organización con dos departamentos, un departamento de prevención del delito, que trabaja todas las iniciativas y todas las actividades del Plan Comunal de Seguridad Pública con otras instituciones. Además, entregamos la estadística y la información que los propios vecinos nos entregan a las diferentes policías, a la fiscalía regional, de manera de llegar a un buen término con las investigaciones y con las denuncias. Y por otro lado, tenemos un departamento de gestión comunitaria, donde es nuestro brazo en el territorio, donde hay un gestor de seguridad vecinal por cada división administrativa que tiene el municipio. Ya tenemos las compañías, en la Antena y la Floría, en el sector rural tenemos dos, en el sector de La Pampa, en el sector de Borde Costero también, los cuales atienden la demanda que tiene espontánea de muchas personas en el territorio, pero además trabajan muy vinculados con las diferentes juntas de vecinos y organizaciones vecinales en entregar justamente la capacitación, en ayudarlos en la organización y en entregarles ciertas herramientas como son kits de cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y otro tipo de elementos que les van a servir para complementar esta red de seguridad pública que tenemos hoy día organizada. Y dentro del Departamento de Gestión Comunitaria hemos incorporado una sección de mediación vecinal que ha tenido muy buenos resultados para poder dar solución a conflictos vecinales, producto también que se han incrementado, producto de la pandemia, y nuestro personal profesional va y atiende algunas situaciones que median entre los vecinos de acuerdo a algunos conflictos o algunas situaciones domésticas que les están significando un problema. Tenemos nuestros patrullajes preventivos en la comuna, pero principalmente nuestra labor es prevención comunitaria, tratar de organizar a los vecinos, capacitarlos en diferentes situaciones y entregar la información que se proporciona de ellos en el territorio articulando con las policías, ya que el control y la seguridad y el orden público la tienen las policías y nosotros hacemos una labor preventiva comunitaria en los diferentes sectores de la comuna. Bueno, se pueden comunicar vía correo electrónico a seguridad.ciudadana.lacelena.cl donde nosotros contestamos rápidamente su inquietud y acudimos a ver sus necesidades. También nos pueden escribir ahí porque estamos haciendo talleres de defensa personal para mujeres principalmente por el tema de la situación de la violencia intrafamiliar y para entregarle algunos conocimientos básicos para que ellas puedan en el fondo enfrentarse a ciertas situaciones de riesgo, así como campañas que hacemos permanentemente en diferentes sectores para entregar las formas de denunciar a través del denuncia seguro y otras cosas que son importantes que la gente sepa y para que se sienta un poco más segura. Así que no hay problema en que ellos nos escriban al correo que yo les acabo de mencionar. Gracias.